¿Alguna vez has escuchado la palabra chavo en México? Y no me refiero a este chavo, sino a todos los usos que esta palabra puede tener en nuestro español mexicano. Bueno, hoy te quiero compartir 5 usos de chavo en México. Pero antes no te olvides dar like, suscribirte y activar notificaciones, ¿ok? Ahora sí, comencemos. Número 1. Chavo es sinónimo de niño según muchísimas fuentes de internet. Por ejemplo, el chavo del 8. Este personaje se refiere a un niño. Sin embargo, actualmente yo creo que para darle ese significado de niño habría que usar esta palabra en diminutivo. Por ejemplo, en lugar de decir chavo, habría que decir mejor como chavito. Mis estudiantes son solamente chavitos. Se entiende que son niños. Si yo uso mis estudiantes son solamente chavos, en la actualidad se entiende como si fueran adolescentes o jóvenes entre 12 a 20 años. Entonces, el uso actual de chavo en México está más inclinado hacia jóvenes o adolescentes que hacia niños. Al menos que lo uses en diminutivo como chavito o chavita. Número 2. Chavo o chava en México también es un sinónimo de novio o novia en un contexto muy informal. Por ejemplo, entre amigos o entre cuates, tú puedes decir, mira, te presento a mi chava. O, ¿sabes qué? No puedo ir a la fiesta. Mi chava no me dejó. Aunque es muy raro, también las mujeres pueden utilizar chavo para referirse de su novio. Por ejemplo, ya es mi chavo, ya ando con él. O, mi chavo pasa por mí a las 8. Es algo inusual que las mujeres usen esta palabra en este contexto, pero es posible. Número 3. También puedes utilizar esta palabra para referirte a una persona que es algo inmadura o inexperta o incluso que muestra no ser capaz de realizar una función. Por ejemplo, él no puede hacerse cargo de la empresa. Él está muy chavo para eso. No nos referimos a la edad, sino a su inaptitud para realizar la función de encargarse de una empresa. O, por ejemplo, si me dices, no encuentro mis llaves, ¿me ayudarías a buscarlas? Yo te puedo decir, bromeando, ¡ay, estás bien chavo! Enfatizando que no puedes hacer las cosas por ti mismo. Aguas con quien usas esta palabra en este contexto porque pudiera ser algo negativo o incluso ofensivo. Por ejemplo, yo no la usaría con mi mamá. Yo no le diría, ¡ay, mamá, estás bien chava porque me estás pidiendo ayuda! Pero sí la usaría con mi hermana. ¡Ay, estás bien chava! ¿Conoces a alguien que esté bien chavo o bien chava para realizar algunas cosas y siempre te pide ayuda? Número 4. También podemos utilizarla cuando queremos decir que alguien es muy chico de edad o es muy joven para realizar algo. No puedes ver esa película, estás muy chavo. Aquí también podríamos utilizar el diminutivo, por ejemplo, no puedes ver esa película, estás muy chavito. Este uso es muy parecido al anterior ya que enfatizas que alguien no es apto para realizar algo. La diferencia es que en el uso anterior estás diciendo que alguien es inmaduro para realizar algo, o sea, en pocas palabras que no sabe hacer las cosas por sí mismo. Y en esta simplemente que no está permitido, o sea, que no está en tus manos ni en las manos de la otra persona. Por ejemplo, no puedes manejar, estás muy chavo todavía. Aunque la persona quizás sepa manejar, pero debido a las leyes no está permitido manejar. Entonces la persona está chava para hacer eso. Número 5. Cuando usamos chavo no solamente nos referimos a jóvenes o a niños o a adolescentes. También a un hombre o a una mujer que tiene la apariencia física de jóvenes. Por ejemplo, ese es tu papá, está bien chavo. Ese es tu mamá, está bien chava. Y como bonus te quiero regalar una palabra que utilizamos muchísimo en México como adjetivo para describir a cierto tipo de personas y es chavorruco. ¿Alguna vez la has escuchado? Bueno, chavorruco se conforma de dos palabras. Chavo, que se refiere a alguien que tiene una apariencia juvenil o se viste a la moda. Y ruco, que es una forma un poquito despectiva de referirse a alguien que ya es grande de edad o viejo. En pocas palabras, un chavorruco es una persona mayor que actúa o se viste como joven. Chavorruco no es una palabra mala, pero rara vez la utilizamos para describir a alguien. En mi experiencia la he escuchado más cuando alguien se autodescribe. Así como, mi papá siempre se autoyama a él y a sus hermanos chavorrucos para enfatizar su edad y al mismo tiempo su energía y vitalidad para hacer muchas cosas. Pero yo no les diría, ustedes son chavorrucos, porque puede sonar un poquito como falta de respeto al llamarlos viejos. Ahora dime tú en los comentarios, ¿te consideras chavo o chavorruco? ¿O pudieras darme algún ejemplo con la palabra chavo o chava? Y si te gustó este video, te invito a que sigas el Instagram para que veas contenido como esto todos los días. Cuídate mucho, te mando un saludo y nos vemos luego. Bye, bye.